¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning TV! Mirad estas imágenes. Mejor dicho, escuchad todos estos sonidos. ¿Los habéis reconocido? ¡Sí! Pues eso, lo habéis conseguido, gracias al oído. Y hoy vamos a conocer sus partes y cómo funciona. Lo primero que vamos a aprender son las partes más importantes del oído. La oreja o pabellón auditivo. El conducto auditivo. El tímpano. Tres huesecitos muy pequeños que se llaman martillo. Junque. Y estribo. Luego viene la cóclea, que tiene forma de caracol. Y por último, el nervio auditivo. Si quieres ver el vídeo completo, aprender cómo viaja el sonido hasta el cerebro y sacar unas notas excelentes, entra en nuestra web y suscríbete en happylearning.tv. Aquí encontrarás todos nuestros vídeos y muchos juegos para aprender ¡divirtiéndote! Happy Learning. Educamos entreteniendo. ¡Gracias!